Hola a todos chicos, ¿cómo estáis? Me habéis pillado viniendo del colegio, lo siento por esta voz que estoy muy resfriada Voy en el coche a caminar a la consulta de mi padre porque me va a poner los brackets Yo quería alargar este momento lo máximo posible, pero mi padre ya me ha puesto un ultimátum Y ya sabéis cómo es mi padre, con él es que no puedo jugar O sea que ahora nos veremos dentro de 5 minutos, yo estoy súper nerviosa porque no sé si me va a doler Es la primera vez que me los pongo, así que yo los quiero rosa, ¿eh? Y que queden bonitos, así que bueno pues ya estamos llegando Bueno pues por fin hemos conseguido embarcar y ahora pues vamos a ir a que mi padre ponga los brackets Que estoy súper nerviosa, estoy temblando Bueno pues por fin hemos llegado, y para todos los que me habéis preguntado cómo se llama la clínica de mi padre Se llama clínica del tal del sol y está aquí en Marbella Y ahora vamos a entrar Uy, que me mato, no me va a entrar y ya me hace daño Hola Hola Martina, ¿qué tal? Bien ¿Preparada? No Yo ya te he dicho que los quiero rosa, ¿eh? ¿Cómo? Rosa ¿Qué cosa? Los brackets Los brackets Los brackets son plateados Lo que es rosa, puede ser rosa, es la ligadura Yo te lo voy a mostrar Vale, pues la ligadura Vale, vamos, a ver Yo quiero que me queden bien, si no me quedan bien es tu culpa que me lo han hecho mal O sea que si te queda mal, ¿qué hacemos? Pues me lo quita Te lo quito Martina Sí Vamos a mostrarle a todos tus seguidores por qué tenés que llevar un aparato de ortodoncia ¿Qué? No, ¿por qué? Es que eso es súper personal No, qué personal, eso es importante ¿Por qué vamos a ponerte un aparato de ortodoncia? Pues ahora lo vamos a mostrar Vale Venga, a ver Ábreme Muerde Mira cómo tienes los dientes ¡No! Mira Ya te pongo un aparatito y en seis años ¡Que se me ha caído el diente! ¡Que se me ha caído el diente! ¡Mira! ¡Justo! ¡Ah, que me ha arrancado con tu mano, bruto! ¡Qué maravilla! ¡Maravilla, seguro! ¡Mira! Me ha hecho así y se me ha caído el diente ¡Para el ratón! Vaya casualidad, venir y que se me caiga el diente Es que mira, no tienes ni una gota de sangre No, porque claro, ya estaba por caerse Yo metí el dedo y se cayó Ya, de hecho, que yo iba en el coche y iba ¡Ay, mira, se me mueve un diente! Y viene y me hace claco en el dedo Mira, sanito, sanito, un diente de leche No tenía ni caries, ¿eh? ¡Muy bien! ¡Cala, papá! Como voy a tener caries Si me tiene amenazada de muerte ¡Exactamente! Le tengo amenazada de muerte Así tienen que estar todos Vale Bueno, te voy a empezar a poner el aparato ¿Vale? Vale Bien, te explico Sí Te voy a poner hoy el de arriba Vale Y posteriormente el de abajo Para que te vayas acostumbrando ¿Sí? Vale Bien Aquí está tu braque Vale Aquí A ver Mira ¡Qué chiquitito! ¿Has visto? Mira Muy chiquitito Dios Vamos a ponerte un aparato Para dejarte una sonrisa Muy, muy bonita Pero, papá, ¿tú crees que me hace falta? Porque yo me veo bien No, no Sí te hace falta No es una barbaridad lo que te hace falta Pero siendo una hija donde... Pero claro, como es un poquito Pues aprovechamos y... No, te tengo que dejar con dientes Perfecto ¿Cuánto tiempo me lo vas a tener puesto, papá? Empezamos en el 2018 No sé ¿Cuándo terminemos? Nunca digo el tiempo que de un tratamiento ¿Sí? Porque depende mucho de cómo funcione ese aparato en cada boca Y el diente, cada diente tiene una capacidad de movilidad Lo único que sé es que los míos son súper lentos Bueno, como yo, es que yo soy lenta de por sí No, 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 no Pero no creo que mucho tiempo Simplemente quiero alinearte mejor la boca para que te quede mal Vale, papá Estoy muy nerviosa Pero no me da... Es que... No, nada, tranquila Como siempre que te has atendido Tranquila Ahora te vas a poner cómoda Te vas a sacar este rodete Que tiene una roeta Rodete, perdona, mi súper moño El moño entro va aquí, Tango Yo no puedo trabajar, ¿vale? Vale, vale Vas a poner cómoda la cabeza Y te voy a preparar las cosas para empezar a trabajar ¿Ok? Vale Por época, dices ¿Te acuerdas que hiciste un vídeo? Sí, me acuerdo, me acuerdo No me lo recuerdo el mismo porque hemos visto ¿Te acuerdas? Sí Si no habéis visto el vídeo de... ¿Cómo se llama el vídeo? El reto que hice con mi hermana mirando Pero no lo miréis cuando estéis comiendo porque... Está mucho asco Bueno, aquí traigo el abrigo de boca Mira, te voy a poner el pequeñito, ¿vale? ¿Es el pequeño? Mira que grande Dios mío ¿Cuánto pongo? El pequeño, el pequeño ¿El pequeño, no? Vale, estupendo Ahora vamos a ponerlo porque yo no veo nada Mírame a mí Y ahí Muy bien Estupendo Cerra un poquito Perfecto Bien Y vamos a comenzar por un líquido buenísimo Que está espantoso Venga Ábreme Mira, aquí te está viniendo el canino permanente Y del otro lado ya lo tenés más afuera ¿Sí? A este y a este no le vamos a poner blanque de momento ¿Ok? Bien Perfecto Vamos a quitar esto Esto es para endurecer el material que pega el blanque también ¿Vale? Que si te ha quedado algo Claro Venga Vamos allá Empezamos Ahí vamos Tranquila Esto es como pintar Simplemente ¿Sí? No pasa nada Tranquila Ay, me quiero darle con la velita Primero Ahí Porque tiene que ir al centro del diente Exactamente Me queda quietecita Mira lo que yo Mira lo que yo Por favor, por favor Martina No, por favor Bueno Terminamos de endurecer los brackets Y pasa el segundo paso Que es ponerte el arco Y ahí sí vas a elegir el color de la picadura ¿Vale? Bueno pues, a ver No duele nada ¿Vale? Lo que pasa es que Como si El abrebocas ese Tenía un plástico muy duro Y mi padre me lo estaba apretando ahí contra el labio Y bueno, la cara de mi padre Así boca abajo Es Mírame igual Cuando le miro Estaba así Así Tiene una cara Dios mío Bueno De la ligadura Vale ¿Cuál queréis? A mí que en realidad me da igual Yo preferiría el rosa Pero ¿Eso es naranja? ¿Rosa? ¿Eso es naranja? ¿Rosa? ¿Ese? Sí Bueno Rosa, vale Voy a elegir rosa Vale, rosa Te pongo Bueno, te presento el arco Hola arco Hola arco Ahora mírame a mí Abrime grande Y vamos a empezar a ligar ¿A ligar, dice? Claro Con la ligadura Ven Por hablar se te cayó el arco Ah, bien A ver A ver Bueno Te lo presento O sea que no me voy a quedar con la luz Me voy a quedar ciega Más ciega de lo que ya soy Ah, ah, ah Es que me voy a quedar ciega con la luz Ahí te pincha Ahora te lo corto un poquito más Mira, mira Tengo Mira, ahora te lo corto un poquito más No te lo toques Bueno, ¿qué tal? Bien Bien, ¿no? No es tan terrible No Bueno, venga Se puede salir de mi casa con esto Venga, vamos a cortar un poquito más Cortar el chorque Hay que cepillar muy bien lo que es el braque Todo el braque suavecito ¿Sí? Con el cepillo Para que no acumule comida alrededor ¿Sí? Vale Ahora te cuesta más cepillarte Y hay esto que se llama cera A ver Silicona de ortodoncia ¿Ves? Mira Que se coge un poquito Por ejemplo Donde se pinchaba Se pinchaba aquí, ¿no? Sí, aquí Entonces mira Ah, me podrías poner un poquito Me vendría Maravilla Por favor Mira Haces una bolita Sí Y la pones ahí Y la apretas ahí Y la dejas Ahora pincha ¿Ahora pincha? No ¿Del otro lado? Tampoco Entonces te pongo Es como Y lo ves Y lo ves Mi padre pintándome los dedos en los ojos Ahí está Muchas gracias ¿A que está bonito? ¿A que está bonito? Le doy un poco a probar Bueno No, 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 no Blanqueamiento No No, porque no tienes edad Para eso La hermana me dijo Que me iba a hacer un blanqueamiento Para blanquearte el diente El diente tiene que estar absolutamente ya calcificado Y eso es más o menos a los 17, 18 años Es que cuando yo era pequeña me hice una pastilla amarilla Porque era como una vitamina Y te había dado todos los dientes amarillos Bueno Tuvimos que darte mucho hierro y otras vitaminas Y eso es verdad Te dio un color en el diente que no es muy blanco Pero no te preocupes Cuando terminamos todo y llegue tu edad Se te hace un blanqueamiento ¿Vale? Perfecto La próxima te pongo los de abajo ¿Vale? Es que me siento como incómoda Es que Claro Te los acabo de poner Bueno Ha llegado el peor momento Han pasado 15 días más o menos Y ya mi padre me va a poner los drakes de abajo ¡No! ¿Pero por qué? Yo me los veo bien Para mí están perfectos Papá Por favor Debe parecer un blanqueamiento Harata Ten piedad Por favor Ten piedad Los de abajo dicen mis amigos que duelen más Ay, qué nervios Dígame, señor dentista ¿Por qué considera usted que es necesario ponerme los drakes de abajo? Porque todavía tenés un problema de... De cerebro No te lo voy a poner Mica mía ¿Vale? Vale, vale Pero ahora me puede cambiar la ligadura, ¿no? Sí, te voy a cambiar la ligadura si le quise un color ¿Vale? La quiero azul Bueno, azul ¿Azul qué? ¿Azul tierra? ¿Azul mar? ¿Azul tierra? ¿Azul tierra? Yo que sé ¡Azul, azul! No soy... ¡Azul! Ahora se tocó el momento de no hablar más Que te lo voy a poner Oh, esta es la parte preferida de mi padre Que en mi calle Claro Porque si hablas Es muy difícil Bueno, pues mi padre Ay, la saliva Mi padrillo ha puesto los hierros aquí Los hierros Sí, son hierros No van a ser piedras, ¿no? Y de momento no me duele No sé Lo que noto es que el líquido ese está malo Pero aparte, te voy a hacer una pregunta ¿Por qué siempre me traes aquí cuando no hay nadie o los días festivos? ¿Qué pasa? ¿Tú vergüenzas de mí? Soy un monstruo No, cariño Mi padre está vergüenza de mí No, cariño Lo que pasa es que los días normales de trabajo Ajá Ni yo hermana, ni yo tenemos tiempo de vender Ajá, vale No tienes tiempo Exactamente Pensaba yo que te hago A ver dónde estabas de mí No, mi amor Bueno, papá ¿Ahora qué me vas a hacer? Ahora te voy a poner el lado ¡Vuelvele a leer el color! Sí, ya Voy a ver qué color que es Espera Que me voy a romper el cuello Y ando para allá Chicos, ¿qué color dijo? ¿El ánil? Sí, ese Vale Vamos con el color ánil ¿A vos gustó? Y los de arriba rosas No, no Ahora me los tengo que cambiar Bueno, chicos Pues ya soy Iron Man Si no sabéis quién es Iron Man Pues aquí me tenéis En todo caso sería Iron Girl Mira, papá Me acabas de dar cuenta Que haces juego con tu uniforme, ¿no? Pues sí Te quedan bonitos, ¿eh? Gracias Bueno, Martina Cada 15 días Te voy a cambiar las ligaduras Vale Que yo vea que esos bienes Están súper limpios, ¿eh? Sí Ahora más que antes, ¿eh? Sí, sí Bueno, ahora eso de ahora más que antes A mí también me... Si no, en vez de braque Te voy a poner bandas de acero Que son preciosas Ah, sí, preciosas Claro, como los años 70 ¿Estamos de acuerdo? No, no sé ni lo que es Pero ya me está entrando miedo A lavarse bien los dientes Muy bien Mira que te controlo, ¿eh? Eso es una miedo Eso de te vigilo mientras duermes Es lo que le ha faltado decir También, también Cuando duermes también te vigilo Bueno, chicos Pues desde aquí Desde la consulta de mi padre Yo me despido Y la verdad es que parezco Una especie de robocoto Terminator La verdad es que todavía No tengo una idea clara De lo que parezco Pero bueno Y bueno, chicos Ponedme si me quedan bien Y también Si la próxima vez que venga Para cambiarme las ligaduras Ponedme de qué color Me gustaría que me la cambiara Y el color más dotado Pues ese será el color Que me las cambie Y pulsa like Si te gusta el color azul Y bueno, chicos Nos vemos en el próximo video De la próxima semana Os mando un millón de esos De hierro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!